Se trata del Skyvan, es uno de los aviones utilizados durante los denominados vuelos de la muerte durante la dictadura cívico-militar, una de las naves desde las que arrojaban al Río de la Plata a las personas que habían sido secuestradas y torturadas por la dictadura cívico-militar, por ejemplo, las hermanas monjas francesas y también algunas de las madres de Plaza de Mayo. El lugar donde estará aquí en la Argentina será el espacio de memoria de la ex ESMA. El Skyvan, uno de los aviones usados para llevar adelante los llamados vuelos de la muerte durante la última dictadura militar, volverá al país desde Estados Unidos para ser parte de un espacio de memoria. Este hecho es realmente significativo para la sociedad, pero sobre todo para la familia Cariaga, siendo Esther Balistrino de Cariaga una de las personas que se encontraba en aquel vuelo del 14 de diciembre de 1977. La verdad que es profundamente conmovedor. Yo digo siempre que saludablemente no nos acostumbramos, por más que hemos trabajado durante muchos años, hemos investigado, tenemos una relación directa con los juicios en donde se investigan, se ventilan y se llevan adelante la sanción de los delitos de lesa humanidad y genocidio. Digo siempre que saludablemente, a pesar de escuchar una y otra vez el horror, no nos acostumbramos a eso. Y efectivamente, este es un hecho simbólico de enorme importancia porque, bueno, representa efectivamente, tiene un valor simbólico, tiene un valor material y tiene un valor histórico. Ana María comparte las palabras que Raimundo, su papá, le escribía a su mamá, Esther, mientras estaba secuestrada. En nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser tu esposo. En tu corazón generoso nunca se ha guardado un secreto, salvo de dónde se ha podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para tu alma. Hoy, en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso, estás pagando todo porque este mundo no ha sido diseñado para ser feliz al hombre y está incapacitado para soportar la grandeza de almas puras. Podemos decir que el tema de los traslados como eufemismo que utilizaban los represores para dar cuenta de cómo se deshacían de los cuerpos de las personas que asesinaban, justamente siempre fue algo del orden de lo innombrable, de aquello que da cuenta de manera tan profunda acerca del horror, del mal y de la crueldad humana, que justamente siempre fue lo más complejo. Incluso en los campos de concentración yo estuve secuestrada también y cada vez que había un traslado, como ellos le llamaban, primero que decían que a las personas se las llevaban a granjas de recuperación, no decían para qué era, y por otro lado que había un silencio sórdido, toda una metodología absolutamente clandestina.